Primera jornada de la semana en las bolsas europeas y tranquilidad aquí en el IBEX 35 ya saben que mañana es fiesta aunque la bolsa abre con normalidad y que estamos en una sesión de puente, una sesión bastante tranquila. Este tipo de sesiones con menor volumen de negocios suelen caracterizarse también por mayores bandazos pero de momento en la jornada de hoy estamos viendo movimientos tranquilos, subidas de medio punto porcentual a estas horas mientras que el resto de las bolsas europeas lo hacen bastante mejor y estamos viendo alzas de en torno al 1,5% o al 2% en el CAC y el DAX. Esto después de una semana pasada complicada, una semana que terminó con el IBEX pidiendo la hora, pidiendo que terminara la semana porque casi perdemos los 10.000 puntos en precio de cierre semanal pero al final aguantamos por encima de este nivel. También el Santander aguantó por encima del soporte de los 4,90 puntos. En cualquier caso esta semana los inversores permanecerán muy pendientes de esos niveles en una semana que podría considerarse de transición por este festivo y también porque la semana que viene hay citas muy importantes, dos citas fundamentales. Tenemos la Reserva Federal el día 16, muy probablemente anunciará una subida de tipos pero habrá que ver cómo se toma el mercado esta subida que parece ya descontada y asumida y después el domingo, ya lo saben, elecciones generales. Por fin conoceremos el resultado y habrá que ver también cómo se toma el IBEX 35, ese resultado electoral.